Comidas e ingredientes. En esta pestaña vamos a poder ver todos los alimentos, ingredientes o comidas hechas y que nos sirve como una fuente de información sobre todos estos alimentos para utilizar en nuestros planes nutricionales. Como ven, es una larga lista de alimentos de las cuales podemos esconder algunos en concreto si no queremos que aparezca en nuestro plan nutricional, dándole en esta pestaña y podemos mostrarlo cuando queramos. Si necesitamos otro ingrediente o otro alimento que no está en la lista, podemos añadir uno nuevo en esta pestaña de aquí arriba. Aquí podemos poner el nombre del alimento en sí o de la comida ya preparada, por ejemplo esta. Aquí podemos escribir cualquier tipo de descripción, información adicional, como la receta, algunos detalles o poner un link con la propia receta. En esta pestaña de aquí podemos seleccionar el tipo de dieta o plan nutricional a la que se ajusta este alimento o esta comida y que nos aparecerá solamente en ese tipo de dieta o tipo de plan nutricional. Podemos dar a varios seguidos o podemos quitar todos. Aquí tenemos calorías, proteínas, grasas, hidratos. Podemos añadirle una foto en esta pestaña y en esto último de acá podemos seleccionar qué es lo más apropiado, el momento del día más apropiado para consumir esta comida. Por ejemplo, si se trata de arroz, lo quitaríamos del desayuno y lo dejaríamos en el resto. Esta pestaña de aquí, por último, significa que es un único ingrediente o que sin embargo es una comida mezclada con varios ingredientes. En este caso, como es una comida mezclada, la dejaríamos clicada, pero si fuese un único ingrediente, como por ejemplo arroz o una manzana, quitaríamos la pestaña.